Buenas noches con todos. Buenas mi diferencia también al presidente de la Junta del Colegio de Contadores. Buenas noches a todos los presentes y bienvenidos al webinar que organiza la Junta. En esta noche tenemos, bueno, permítame presentarme ante todo, mi nombre es Juliana Avila Chumo, represento al Comité de Ética como presidenta del Comité de Ética de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos de Piura. Y permítame presentarme también, permítame presentar también al ponente que tenemos en deferencia, en calidad, al contador Renato Coronel. Asimismo también, permítame presentar y agradecerle de parte de todo el comité la deferencia que ha tenido en calidad en esta noche de representarnos y también de poder enriquecernos con su gran calidad y experiencia. Él es ingeniero comercial CPA, máster en contabilidad y auditoría, actual vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, secretario general de la Comisión de Ética y Defensa Profesional de la Asociación Interamericana de Contabilidad, socio de control de calidad, de la firma Russell Beckford Ecuador, director académico para Ecuador de la red ICSEAC, red de investigación en ciencias económicas administrativas y contables, instructor y facilitador del nuevo código internacional de ética, el CCPE, asesor independiente en temas empresariales. Permítame presentarlo y nuevamente darle las gracias por estar aquí con nosotros y haber tenido la deferencia de aceptar nuestra invitación y enriquecernos con su experiencia, su amplio conocimiento esta noche, no solamente a nuestro comité, a la junta, sino también a nosotros como nuestro país. Bienvenido y tenga usted el honor de participar esta noche junto con todos nosotros. Muchas gracias, Juliana. Es un placer y un privilegio poder aceptar esta invitación y poder compartir con ustedes esta conferencia con mucho gusto. Quisiera ver si podemos compartir la presentación nada más y podemos empezar para ir ganando tiempo e ir trabajando un poco en el tema que nos convoca ahora, que es el nuevo código de ética para profesionales contables. Ahora sí, me confirman, estamos viendo, ¿no es cierto? La presentación. Sí, correcto, lo estamos viendo. Estupendo. 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 que es claro que el rol del profesional contable es clave en una empresa, es fundamental. Es también conocido que los actos de corrupción aparentemente proliferan hoy más que ayer. Tengo mi propia lectura del tema y la diferencia es que sí, siempre ha habido actos de corrupción. Hoy por hoy la diferencia para mí está dada por las redes sociales. Nos hemos acostumbrado a esta tecnología, a la era digital en donde publicamos y compartimos indistintamente en redes sociales, sea o no sea cierto, sea o no sea verdad. Cuando hay un mal reparto, inmediatamente lo publicamos en redes. El profesional contable enfrenta muchas veces en el día a día, en el desarrollo de su profesión, amenazas y la verdad es que no sabe qué hacer, no sabe qué acciones debería tomar. El profesional contable, en definitiva, desconoce la existencia del nuevo código de ética. Nos olvidamos o nos hemos olvidado en estos últimos años de educar y trabajar en principios y valores. En toda la América Latina es conocido los actos de corrupción que no miran ninguna, no hacen ninguna discriminación en a todo nivel, ya sea estatal o particular o profesional. Se han desarrollado estos actos de corrupción, inclusive a consecuencia o a pretexto de la pandemia, ni siquiera eso ha sido un obstáculo. Las necesidades y el desconocimiento nos llevan a cometer errores, definitivamente, y sin darnos cuenta que esto nos puede afectar directamente en el nombre, el prestigio y la reputación como profesionales. Bajo estas premisas y estos comentarios iniciales, quiero comentarles, básicamente, respecto de los conceptos fundamentales, respecto de la ética y la moral. ¿Qué es esto de la ética y la moral? ¿Dónde se rompe esta línea tan delgada que existe entre la ética y la moral? Se dice que la ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad. Es una reflexión sobre la... Viene del griego, de la palabra etos, y significa forma de ser o carácter. En tanto que moral tiene que ver con las costumbres, con las normas, los tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. Es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y que los ciudadanos las utilizamos continuamente para guiar nuestro comportamiento, esos juicios sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Moral viene del latín, de la palabra moral, y significa relativo a las costumbres. Entonces, pues aquí podemos darnos cuenta que, de alguna manera, cuando hablamos de ética, estamos hablando de un colectivo. Cuando hablamos de moral, es un comportamiento más bien individual. Eso es fundamental, tener claro para poder distinguir esta línea tan delgada que decía respecto de la ética y la moral. En definitiva, es ese diablito, ese angelito que podemos tener en determinado momento y que guía ese comportamiento, que nos dice qué es lo que estamos haciendo bien. Muchas veces los profesionales actuamos por instinto, porque simple y llanamente pensamos qué es lo correcto y qué es lo que debemos hacer, sin observar, en definitiva, cuáles son los principios, los valores y los principios fundamentales que guían este código de ética. Y con esta introducción, creo que podemos entrar a hablar de la ética profesional. ¿Qué es esto de la ética profesional? La ética profesional surge en el contexto de la prestación de servicios profesionales personales o empresariales. Es el momento que nosotros nos vinculamos a una organización, a una compañía, en ese momento en el que brindamos el asesoramiento a nuestros clientes, en ese momento entra en juego nuestra ética profesional. Cuando hablamos de ética y relacionamos con el tema de corrupción, es importante entender que estamos hablando de dos polos completamente opuestos. De alguna manera, sabemos que en la ética se refiere necesariamente a lo que es correcto, a lo que es bueno, en tanto que cuando hablamos o nos referimos a corrupción, estamos hablando de algo que destruye, daña, corrompe. En definitiva, digo yo, es la negación, la corrupción es la negación de la ética. En una de las revistas más conocidas en nuestro país, en el Ecuador, salió un titular, un artículo que decía la corrupción debe ser delito de lesa humanidad. Me llamó la atención y por eso lo he puesto. Y el texto dice, hay una corriente para declarar a la corrupción como un delito de lesa humanidad. Ojalá se logre. Solo así se va a entender, no solo los funcionarios, sino la parte privada que participa de la corrupción, el daño que se hace a la sociedad. Lo sostenía y lo expresaba César Pérez Barriga, subdirector y vicepresidente del diario El Universo. Este artículo fue publicado en la revista Vistazo de marzo de este año. Y claro, cuando uno se pone a hablar de estos temas, dice, cuánto daño se hace a la sociedad con un acto de corrupción. A veces disculpamos los errores de ciertos funcionarios. Estamos dispuestos a aceptar un cargo, a aceptar una posición, sin importarnos en qué condiciones. Cuando hay un mal reparto, cuando hay una mala negociación, en ese momento se presenta la disyuntiva. Yo siempre les comparto con nuestros colegas y les digo, esto de la ética siempre debe funcionar como funciona un matrimonio. Cuando todo está bien, cuando estamos de luna de miel, no pasa nada. Todo está perfecto. El momento es cuando hay un divorcio, cuando hay una ruptura. En ese momento vienen o salen a colación todos los aspectos negativos que pueden generarnos. Y claro, estamos convencidos de que toda la vida implica riesgos. Por supuesto que sí. Y la ética en los negocios también implica un riesgo en donde también tendremos nosotros que evaluar hasta qué punto es manejable, hasta qué punto es la amenaza que estamos enfrentando, qué grado de afectación puede tener respecto de nuestra participación en tal o cual situación. Por eso digo, la ética en los negocios puede tener un impacto medible en la reputación corporativa y en la marca. Por supuesto que sí. Y en última instancia, hasta en la licencia para operar. ¿Qué pasó con la firma de auditoría que estaba involucrada en los escándalos como el de Enron, el de Workon, Tyco, Parmalad? Uno de los casos más sonados en los últimos años, el tema de Odebrecht. ¿Cuántos de nosotros nos interesaría ir a trabajar en una empresa en la que estaba involucrada de alguna manera con actos de corrupción? Y no necesariamente porque sepamos los entretelones de cómo se dieron las circunstancias. Simple y llanamente asociamos y vemos si es lo correcto o no. Y yo puedo evaluar. Lo mismo sucede en la ética. Yo también puedo evaluar. Es lo que hacemos los auditores normalmente. Pueden haber desviaciones, pueden haber errores, pero dependiendo del grado de afectación, de la materialidad, que es lo que hablamos en auditoría, nosotros nos pronunciamos, tomamos una acción, incluso podemos llegar a abstenernos de opinar si es que la afectación, si es que la desviación o el error está fuera de esos parámetros aceptables. Lo mismo sucede con la ética. Hay cosas que se pueden de alguna manera sobrellevar, sopesar. Si no tienen mayor afectación, ya vamos a darnos cuenta cómo poder evaluar. Para eso nos fue revisado el código de ética. Siempre hemos tenido un código de ética. Y aquí hago, o cito siempre, las reflexiones hechas por un motivador profesional como lo fue Miguel Ángel Cornejo. Él decía, las empresas más prósperas del mundo, las empresas más ricas, las empresas más prestigiosas del mundo, son aquellas que son éticas en el precio, éticas en la calidad, éticas en el servicio. ¿Qué significa esto? Dice, no engañan a nadie, no engañan a sus empleados, no engañan a sus proveedores, no engañan a sus clientes. La ética es el vector central de su comportamiento y saben qué deben hacer y en qué momento tienen que hacer. No están esperando que llegue el 15, 17 o el 20 de cada mes para poder ir cerrando estados financieros. Al segundo o tercer día del mes, está ya esa información en Casa Matriz y es procesada. En nuestros casos, en nuestro medio, en general, no sé si en el Perú pasa lo mismo, pero en Ecuador tenemos muchas veces esa costumbre. Estamos sobre la marcha, sobre la hora, incumpliendo, llegando tarde, entregando tarde los reportes, entregando tarde las declaraciones, el último día que tengo la posibilidad de hacerlo, en ese momento. Y quiero, de alguna manera, justificar el tema del manejo transparente de la información con el negocio. Son dos cosas completamente diferentes que nada tienen que ver. Y es así que yo siempre hago la presentación de lo que significó siempre el anterior código de ética que tenemos aquí, este libro gris. Este era el anterior código de ética que fue emitido por IFAC, la Federación Internacional de Contadores. El organismo que regula la profesión contable a nivel internacional. Y tenemos que seguir. Quienes implementamos y quienes utilizamos normas internacionales de información financiera, debemos, tenemos la obligación de seguir el código de ética. Y el nuevo código de ética que fue emitido por el YESBA, sus siglas en inglés, International Ethics Standard Board for Accountants, es el Comité Internacional Emisor de Normas Éticas, quienes se encargan de difundir, de corregir, de analizar, de revisar permanentemente. Había un código anterior, el cual fue revisado a raíz de los escándalos mundiales, de los escándalos internacionales, donde se reunieron cuatro socios globales en este proceso que se llama el proceso de convergencia. Este proceso de convergencia que empezó en el año 2004. Para analizar y revisar qué es lo que pasó, en dónde nos perdimos, en dónde no estuvo claro. Y ahí intervino, decía, estos cuatro socios globales que son la Federación Internacional de Contadores, la IFAC, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Foro de Firmas que agrupa a las principales firmas de auditoría en el mundo. Y claro, lo que hace el IFAC, como organismo que regula la profesión contable, tiene ciertas obligaciones, ciertas premisas, que es lo que nosotros conocemos como las DOMS, las declaraciones obligatorias de los miembros, o sus siglas en inglés, Standard Member Obligation. Son obligaciones que debemos cumplir quienes desempeñamos alguna actividad relacionada con la contabilidad o la auditoría. Dentro de este proceso de convergencia, se establecen estas siete obligaciones que no nos podemos olvidar. Siempre les invitamos a nuestros colegas que sigamos estas siete declaraciones, estas siete reglas de juego.